¿Cómo vuelve Tevi? ¿Cómo estás ahí, mejor dicho? Ay, a mí me encantaría que volviera Tevi, estamos haciendo una campaña porque no me parece justo, la manera en que salió fue uno de los mejores competidores y me gustaría que hiciera parte de los guerreros ahora. ¿El corazón la llama? No, pues nosotros somos muy buenos amigos y nos entendemos muy bien y sería bueno que él pudiera demostrar bien de qué está hecho y él lo demostró, pero todavía le hace falta. ¿Y cómo es la relación de ustedes? No, muy bien, nosotros dos nos conocíamos hace mucho tiempo, nos las llevamos muy bien, hablamos mucho, sí, pero hasta ahí somos amigos. ¿Han salido muchas veces? Sí, hemos salido, somos amigos, nos conocemos de hace mucho tiempo, entonces hemos hecho planes en parche y todo, la hemos pasado muy chévere. Pero es que a Tevi se le ve muy enamorado. Se le ve muy enamorado, pues Tevi siempre me molesta, pero pues no sé si estará muy enamorado o no, somos amigos hasta ahora. ¿Nunca te ha propuesto nada? ¿En serio? No, todavía no. Vienen reglas nuevas, pero yo soy más puntual que novia fea, a mí me dicen estar a las y 40 y yo estoy aquí a las y 20, entonces como que las reglas son para cumplirlas y a mí me enseñaron a eso, así que yo soy muy obediente. ¿Y en el set cómo van a hacer? Pues porque como ahora no pueden pelear por cualquier cosa. Uy, yo que me caliento rápido, yo que me caliento, ay Dios mío, no sé, toca tomar aire y aprender a manejarlo porque pues son reglas y hay que cumplirlas. ¿Quién de las curas es la que más te saca el mal genio? Dayan, uy, es que Dayan a veces sale con unos apuntes que uno dice como que bueno, y entonces, ¿qué tienes contra mí? ¿qué pasa? Si tienes algo que decirme, dímelo, pero pues me choca, pero a la vez me la llevo muy bien con ella. O sea, no, tenemos como una, yo creo que somos muy parecidas, porque yo también soy así.